Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Pasapalabra aquí por la pantalla del 13 como siempre. Atención, el Pozo de Rosco ya está en los 630 mil pesos. Muy lindo número y tenemos nueva campeona, docente, profesora de matemáticas. Es de Castelar, un fuerte aplauso para Mariana. Y esas sonrisas empiternas siempre marcadas en su rostro. ¿Cómo le va, profe? Todo bien. ¿Estás bien? Sí, todo en orden. Bueno, Mariano, ¿estudió la profesora? Sí, 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 siempre estudiamos. Dejó las matemáticas y... Por un ratito, sí. Bueno, muy bien, te deseo la mayor de las suertes, ¿eh? Gracias, Iván. Vas a estar jugando un fuerte aplauso para Priscila Crego Capich. Y para Gabriel Schultz. Bravo. Bienvenida. Muchas gracias, es la primera vez, es verdad. Muy bien, siempre una primera vez para todos, muy bien. ¿Motivada? Sí, muy entusiasmada por estar con la campeona y con un gran jugador, como me lo han dicho, el señor Gabriel. Exactamente, estamos ante uno de los grandes jugadores de este programa. Ya es parte del elenco estable, diríamos, el señor Gabriel Eustaquio Schultz. Muchas gracias. No, Eustaquio no es parte de la película, pero... Queda lindo, ¿no? No está mal, Eustaquio. No está mal. ¿Cómo le va, Gabriel? Muy bien, feliz de estar acá otra vez. Un placer tenerte, ya lo sabés. Entonces, sos un tipo de una basta experiencia en este programa. Todos los juegos comienzan con vos. Eso me dicen cuando me ven a mí, basta. Vamos, equipo. Vamos. Nosotros nunca, Gaby, sabemos. No, es cierto, todavía no se dieron cuenta. Olvídate. Bueno, muy bien, éxitos. Vamos a presentar a quien se va directamente, a quien va a competir directamente contra Mariana. De una manera lúdica y eficiente. Un fuerte aplauso para Noelia. Bravo. Tiene 25 años, es trabajadora social. Muy bien, te felicito. Muchas gracias. Y es de Lomas del Mirador. Hola, Noe. Hola. Bienvenida, Genia. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, nerviosa. No, no. No, porque aparte, yo te digo, esto es... No, a divertirse. Hay que perder el miedo a divertirse y a pasarla bien, ¿ok? Y tenés un equipazo. No, no sabés. Sí, la verdad que sí. También parte del elenco estable de este pasaparable. Inestable, diría yo. Amigos de la casa, un fuerte aplauso para Karina y a Viculi. Y para Luca Valtero. Gracias, gracias. Estoy pensando en sentarme en su silla porque, ¿cuánta guita hay? Dijiste, perdón. 630 mil pesos, Luquitas. Chicas, las envidio. Vecina de Castelar. Mirá qué bien. En el oeste está la jite. Estoy conociendo el barrio. Me mudé allá hace poquito porque mi hijo vive en Parque del Lugar. Así que, estoy conociéndonos. Podemos juntar a que vos me enseñes todo lo que yo no sé. La verdad quiero decir una cosa. Estoy muy contento, Pri, porque Karina, Lucas y Gaby son parte del elenco estable. Sí. Yo la paso muy, pero muy bien cada vez que viene aquí en el programa. Y hoy me agarrás en un día... Te juro que un día excelente tengo. No. Sí, en serio, en serio te lo digo. ¿La viste cuando esos días te levantás bien? Con el saco que te pusiste y el look que tenés. Bueno, este saco es una cábala para mí. Me lo hizo el gran Jorge Ibáñez, a quien quiero mucho. Y me lo medí y me sigue funcionando. Así que, después de tantos años. Lo traje hoy acá. Bueno, les deseo la mayor de las suertes. Y vamos a empezar a jugar a pasapalabra. ¿El equipo naranja está listo? Por supuesto. Me gusta el equipo. Me salió a ver vos. Perdón, no idea. ¿El equipo azul? Listísimo. Obvio. Listísimo. Sí. Jugamos como siempre, lo hacemos. Primer juego de la tarde. Letra a letra. Bueno, muy bien. Letra a letra. Me da nervios. Beso a beso. Beso a beso. Me enamoré de ti. Esto es muy fácil. Adivinamos palabras de 5, 6 y 7 letras. Y todas las palabras que tiene que adivinar el equipo azul contienen las letras T y L. Correcto. L, T, T y L. Arrancamos de esta manera. ¿Te arreloj en pantalla? Gaby, querido, vamos, ¿eh? Sí. Ya. Si te vas de vacaciones, podés alquilar una cabaña o irte a uno de 5 estrellas. Hotel. Típico que el doctor te escribe la receta y no se le entiende la... Letra. Señorita maestra, mi hijo, esto a clase ayer porque estaba con dolor de garganta. Falto. Si dejas mal estacionado el auto, seguro te hacen una. En otros lados le dicen aguacate y el guacamón. Alta. Muy bien. Puede ser la que se hacen cuando te atan el pelo o la de cuadril. Mi sobrina se compró un tutú porque empezó clases de... Ballet. Si te diagnosticaron miopía, vas a tener que hacerte unos... Es la que usamos para jugar pádel o la que compramos... Balleta. Muy bien. Antes, cuando ibas a bailar, esperabas el momento de los estos... Lentos. Sí. La hinchada se lo da al equipo y vos te lavás los dientes para no tenerlo. Aliento. Sí. Puede ser un punto geográfico situado al sur o la moneda que se lanzó en Argentina en 1985. El refrán dice, el que quiere este que cueste puede ser una legumbre chiquitita, pero es el que te trae tu hijo para que se lo firmes y esperas que... Boletín. ¡Bravo! Casi, perdonen, ¿no? Muy bien. Pero casi rayando la displicencia a lo de Jules. Se lo toma pecho. Brillante. Es una de las personas que más juego solo ha completado, Gabriel Jules, con este juego, impresionante. Me gusta jugar. No, no, se nota, pero... Tiene la aplicación bajada en el teléfono. Sí, juego acá. No, pero no porque lo sepa, porque le gusta jugar, seguramente. Tremendo. No, una velocidad. Inbatible el señor Jules en el letra a letra, ¿eh? Espectacular. 15 segundos. Chicas, disculpen. Han sido testigos de la actuación. Parará. No, igual después pifio, quedé tranquilo. Bueno, ahora me doy vuelta. No, ya la veo la cara de Cari. Ya me pongo mal, porque yo sufro cuando vengo acá. ¡Cono! En el momento no me sale, quedo mal, no sé, me trabo. No, no sufrí. Cari, yo quiero que te diviertas. No puedo ser tan perfecta. Belleza. Es verdad. Inteligencia. Informada. La película más sacada. Encante, informada, productora. Todo lo que se puede. Madre. Claro, esposa. Esposa. Amante. Claro, casi enfermera. De mi marido, digo. Le mandamos un abrazo a tu Mario. Está mejor, ¿no? Está mejor. Qué bueno. Me alegró muchísimo. Luquitas. Bueno, vamos a hacer lo que se puede ante semejante titán, compañero de viaje de Gabriel Schultz. Sí, señor, hemos viajado juntos. Me ha enseñado muchas cosas. Me ha enseñado muchas cosas. Puedo decir que todo suma. No, no, en serio, en serio. Sí, sumando. Por ejemplo, yo, desde que Gaby me enseñó que todos los 29 hay que poner platita abajo del plato. Ay, ya lo sabías eso. En realidad lo sabía. Pero no, no, pero lo sabía. Pero él me contó una historia que desde que él lo hace le empezó a ir bien y yo, desde que él me lo dijo lo hago, no desde que me lo dijo Matusalén. No, no, no. De que me lo dijo Gabriel Schultz. Y funcionó. A él me fue como elogeno. No importa. Te fue bien. Pero lo dijo de corazón y yo lo hago porque me lo dijo Gaby Schultz. Ahí está. Muy bien. Así que ahí vamos. Muy bien. Es como nuestro faro iluminando la lección. Exactamente. Fardo vendría así. Mardo. Qué mardo. Bueno, vamos a jugar. Juan, con la P y con la R. En su orden. P-R-R-P. Exactamente. Cap-P-R-R. Es P-R el tuyo, también, ¿no? No, C-P-I-T-C. Ah, Cap-I-T-C. Cap-I-T-C, no Cap-I-T-C. Cap-I-T-C. Perfecto. Vamos. Escribo Cap-I-T-C. Ahí vamos. Por favor. Vamos. Sí. P-I-R. P-I-R. Comenzamos jugando. Perro, por ejemplo, podría ser. Claro que sí. Bien. ¿Ves? Podría. ¿Eh? Ya empezó Carina con sus... Me encanta. Con mis cariñadas. Igual su juego es otro, ya sabemos cuál es. La memoria. Ya sabemos, la memoria es el suyo. Ahí vamos. ¿Listo, Luquitas? ¡Vamos! Es la ciudad francesa más visitada por las iguñas. Si tu hijo se va de campamento, va a tener que armarla para dormir. Cuando te bañas con agua muy caliente, el baño queda lleno de... Vapor. Cuando hablas con alguien que no te responde, se dice que estás hablando contra este muro. Pared. No puedo creer que haya gente que estacione donde hay una esta para discapacitados. Cuando vas al dentista en la sala de esto, hay mucha... Argentina queda en América e Italia en... Europa. El viernes tenés que ir al colegio de tu hijo porque hay reunión de estos. Padres. Sí. Antes de ir a votar, conviene consultar el esto electoral. Cuando te equivocás, lo primero que tenés que hacer es pedir... Perdón. Cuando te quieren hacer una encuesta en la calle, siempre decís perdoname, pero estoy muy... Apurado. Sí. Cuando llega Navidad tenés que esto, muchos regalos para tu familia. Comprar. El rugby es mi esto preferido. Deporte. Cuando sos chico, tenés que pedirle esto a tus padres para salir de noche. Permiso. El domingo es el bautismo de mi sobrino y me eligieron para que... Padrino. Muy bien. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Te puedo ir a dar un abrazo? Sí, obvio. No me quiero cruzar. Muy bien. Bravo, bravo. Ahí está. ¡Maravilloso! Ahí está. Bien. La inspiración de... Y la suerte me cae toda entera. Qué cosa de locos, ¿eh? Viste, Noelia, qué suerte que te hubiste estar... Sí, la verdad que te tocó el mejor equipo que podías tener, mi amor. Chicas, ellos son como los caballeros de la relucente armadura. Claro. Con el escudo, con todo, ¿eh? Te sentís bien al lado. Claro, protegida. Somos contenedores. Contenedores, con cuchillos, con cucharas, con todo. Todo, muy bien. Bueno, felicitaciones, Lucas. Gracias, agradezco. Te dije que hoy tuvo un día hermoso. No, está muy bien, Lucas. Muy bien. Con el traje de Ibaña, está perfecto. El saco. El saco, el saco que me trae. Me va a tener mucha suerte. Muy bien. Bueno, vamos a ver cómo han quedado los resultados. Ya lo saben. Ahí lo tenemos en pantalla. 15 segundos para cada uno de los equipos. Muy bien. Empate. Él lo hizo más rápido. Él respondía antes de que vos termines la cocina. No, no, es que él va siempre un paso adelantado. Está bien, pero es por tiempo esto, ¿no? Vos tenés jeans y ella los hizo short. Sí, pero no me traban. No. Bueno, ahora los vamos a enfrentar. Bien. Gabi se enfrenta a Lucas. Noelia a Mariana. Y Cari se enfrenta a Priscila. Ya lo saben. Ustedes arman sus equipos en sus casas. Nosotros hacemos ingresar los pulsadores y ya lo saben. El 13TV.com. Se anotan ahí y vienen a jugar con nosotros aquí al Estudio Pasa Palabra. Ahora, jugamos a la pista. Muy bien, vamos a jugar a la pista. Y la primera pareja que vamos a enfrentar es la de Gabriel y Lucas. Ya lo saben, cinco pistas para adivinar algo. El que primero pulsa, contesta. Muy bien. Ya han estado en esta situación. Sí, señor. A ver. Hemos estado. A este lo llamaste. Muy bien. Bien. A este lo llamaste. Al chongo. No, mentira. ¿Ustedes los de afuera? Son de Lopa. Son de Palo. Primera pista por cinco segundos. En Argentina festejan su día el 5 de octubre. Maestro. No es el maestro. Pizzero. No es el pizzero. Segunda pista. Era el trabajo de Ozzy Osbourne antes de ser una estrella de rock. ¿Plomero? ¿Plomero? Exactamente. Es un aplauso para la vuelta. Mira. Qué maravilloso. Exactamente. Era plomero Ozzy Osbourne antes de juntarse con, Dios, mi compañía. Black Sabbath. ¿Puedo hacer un pedido? Sí. ¿Saber la última pista que es la que siempre te desemboca en la respuesta final? Es la persona que llamás cuando tenés problemas en los caños de agua de tu casa. Bien para mí. Esa es la que me iba a hacer a mí así. Y sacarlo. No, a ver, el personaje de videojuegos Mario se convierte en uno en Mario Bros. Claro. Está bien. Ahí será fácil. Porque yo siempre la saco en la última, ¿viste? Entonces quiero saber cómo le da. Y un diseñador francés creó un calzoncillo especial para esta profesión. ¿Por qué? Por la raza. Porque la raza. Claro. La raza de plomero. Bueno, sí. Exactamente. Bueno, muy bien. Mariana Noe, a esta la usaste. ¿Ok? Primera pista por cinco segundos. Se obtiene a partir del alquitrán de Uya y de la destilación del petróleo. Mariana. Noe. Nada. Una goma. No es una goma. Noe. Un lápiz. No es un lápiz. Segunda pista. Una cosa a favor de las dos. Entonces, tenés que apretar para arriesgar, ¿no? Sí, sí, sí. Igual, tenés que tener la mano ahí para no perder tiempo y arriesgar. Ok. Perdón, bueno. Muchas gracias. Tenés que tener la mano ahí para darle rápido y decir cualquier verdura porque por ahí esa verdura entra, ¿no? No tiene un buen día hoy, no. No, al contrario. Al contrario, estará en segunda pista. Si la mezclás con agua, bicarbonato de sodio y vinagre empieza a saltar sola. Ya lo sabe Karina. Sí. ¿Nada? Nada. Tercera pista. ¿Nastalina? Sí, es la naftalina. Bien. ¡Qué grasa! Es la naftalina. Muy bien. Importante, Kari, que sume segundos para el equipo naranja. Vamos, Fri, ¿eh? No, no puedo decepcionarlos igual. Por eso, no, no. Vienen al palo y yo... No da, tengo presión. Dale. A esta la comiste. Se ríe, Fri. No sé por qué. A esta la comiste. Primera pista por cinco segundos. Dale. Es originaria de Europa, más precisa de la zona de los Alpes. ¿Las nueces? No son las nueces. Bien, bien Karina. Bien. No, no, dale, dale vos, Demar. ¿Y las almendras? No son las almendras. Segunda pista. En Bélgica existe un museo dedicado a ella. Iván seguro que la sabe. ¿La crema? No es la crema. En Bélgica existe un museo dedicado a ella. No. Tercera pista. Catherine C. Jones, la actriz galesa, mantiene sus dientes blancos cepillándose con 250 gramos de esta. No sé, la pasta dental. No. Sería claro. Sería como lo... Me encanta la risa de... No. 150 gramos de pasta dental. ¿Cuál es un montón de su cuarto kilo? De mi arte. Es como que te metía los dientes ahí adentro y le daba con todo. ¡No con tiempo! 150 gramos de pasta dental. ¡Qué divertida! No, a ver, pensaba como una pasta de limón, pero no. Porque viste que hay gente que mezcla como una pasta. No. Debe ser una cosa que es re fácil y me estoy odiando por no saberlo. Cuarta pista, atención. En el torneo de tenis de Wimbledon, en el All England, se consumen unos 28 mil kilos. Sí, sí, sí. Por Dios. Y mirá que me gusta el tenis, ¿eh? 28 mil kilos. ¿O no? Ay, todas las saben. Gaby no las sabe. Eso me pone contenta que Gaby no las sabe. Hay una sola cosa que imagino en cantidad en un torneo de tenis, pero no creo que sea para los dientes. A ver, si es para los dientes, voy ya. ¿Nada? Atención, ¿eh? Última pista. Cari en las manos. Vos también. Es la fruta roja que normalmente comes con crema. ¡Frutillas! ¡Ay! ¡Frutillas, exactamente! ¡No te lo crees! ¡Sori, gorda! ¡Sori! ¡Para! ¡Para! A ver. Eso te deja blanco. Yo creo que es un dato fáctico. En realidad, cuando se te cae la ropa, destiñe. Es raro. ¿Está chequeado? Lo de Cáter y Cáter y Cáter y Cáter y Cáter? ¿Está chequeado? ¿Está chequeado? Chequeado. ¿En dónde está chequeado? Chequeado. Defiérdame, Cáter. Yo pregunté más. Chequeado, ¿no? ¿Y qué se come en Wimbledon? ¿Para qué hacen cola? Para comer las famosas frutillas con crema de Wimbledon. Claro, claro. Una tradición. Jamás lo que hizo asociado. No, no, no. ¿En serio? Te juro que no. Y se consumen 28.000 kilos en cada torneo de Wimbledon. Para mí, lo de las figuras, las estrellas que dicen ese tipo de secretos, que lo dicen en una nota, son todas mentiras. Es como Mariana Nani, que se bañaba en el champán, esas cosas, pero son todas mentiras. Es una apuesta que hacen. No saben qué decir para llenar reglones y dicen pavadas y quedan. Bueno, tranquilo, tranquilo. Es para sumarme el laburo. Tranquilo. Chico, no me pinches. Le hace una apuesta. ¿Querés que se dio otra? Dale, a ver. ¿Con qué se lava la cabeza Catherine Zeta-Jones? ¿Con qué? ¿Con agua? No, con jabón de polvo. Catherine Zeta-Jones se lava la cabeza con... Jabón, pan de jabón blanco. ¿Qué? ¿Con jabón de jabón? No, no es normal. ¿Con asociado de alféndra? ¿Con qué? No, no, no. Ay, me imagino. Con cerveza. ¿Por qué sabes tanto de Catherine? ¿Cómo te decís? A ver, ¿de dónde sacaste ese dato? ¿Y qué? ¿Y qué? Googleamos. Ah, no, pensé que... En la oficina a veces estamos con tiempo libre. Le dame una pinta, le dice al novio. ¿Qué te hace de maravilloso? Te lo voy a explicar a vos, que sos productora. ¿Qué hace de maravilloso, de verdad? ¿Qué hace de maravilloso la cerveza? Te eleva, tiene levadura, no sé qué hace. Ah, puede ser. ¿Le queda pomposo el pelo? No, pero es... A ver, las frutillas tienen ácido amálico. Claro. Sí. Muchos dentríficos blanqueadores tienen eso y vitamina C. Entonces, lógicamente, blanquea. Es como que se teca de una gota de limón y el limón que hace té, se pone blanco. Como una especie de lavandina o lejía natural. Ponele, sí. Bueno, la cerveza tiene otro tipo de productos y vitaminas que son con muchos nutrientes para el pelo. Mirá que hay shampoo de lo que busque, de jojoba, de jojoba, de todo lo que busque. Nunca vi de cerveza. Nunca vi. De ortigas, de ahí, de todo. Está bien, sí. De miel. Sí, pero de cerveza no vi. Bueno, también de birra. Bueno, ya está. Es más, en Carlo Vivari, en la República Chica, hay un spa que es todo de cerveza, jacuzzi de cerveza, todo de cerveza. Qué lindo. Joder, ya está. Qué dope, tremendo, te agarra. Y te ponen los pasos a ciclo y te podés tomar cerveza. ¿Y cómo quedan todos después? Con una baranda. Vamos a ver cómo están los resultados parciales. Ahí los tenemos en pantalla. 23 segundos para el equipo azul, 16 segundos para el equipo naranja y los vamos a volver a enfrentar ahora. Vamos, que tenemos que levantar cabezas. Porque ahora vamos a cantar en la pista musical. Muy bien, vamos a jugar a la pista musical. Qué momento, ¿no? Y vamos a enfrentar a Gaby y a Lucas. Ya lo saben, todas canciones en español. Sí. Necesito el nombre de la canción o cantarla. No sirve ni quién la compuso, ni quién la interpreta, ni taradearla. No, mira por eso. Sí, estás aclarando. Perdón, ni menos taradearla, porque a veces es peor. Gaby sabe mucho. No, 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 no sé nada. Gaby es una de las personas... No, no, no sé nada. ...que puedo decir que ni siquiera me sobran los dedos de mi mano para decir que es de los mejores en este juego. Lejos. Period. Pero gana todo. Me estás prendiendo fuego. Bueno, déjame te tiro. Te estás chuseando igual. No, jamás hay una cosa así. Necesitamos ganar un poquito nosotros los segundos que perdimos. Vamos. A ver. Gaby. Sí. Lucas, nos vamos al año 1980. Bien. Sí. Escuchamos la primera pista. Todavía no. Es en castellano, ¿no? Sí, por supuesto. Todas. No. No. Y es una intro muy lineal, ¿no, Gaby? Nosotros que sabemos de música. No, no, porque me la jugaba por el supply, pero no, no. Claro, tenía, es verdad, como acordes, pero no. Vamos con la segunda pista, una parte de la letra de la canción. En la distancia y en el tiempo. ¿Qué querés? No, lo que dice tantas cosas. ¿De lo qué? En la distancia y en el tiempo. O sea, ya te digo, 1980. Con este estilo musical es imposible que yo la haya escuchado. Claro. No, no, no. En el 80 yo he escuchado otra cosa. Yo te digo una cosa. ¿La conocés? Es probable. La conocen seguro. Tercera pista. Vamos a ver si esto ayuda. Convéncete. Sí, yo la sé. Ah. ¿Dueño de ti, dueño de nada? No. No es dueño de ti, dueño de nada. Yo la sé, yo la sé. La sé, o sea, no la tengo, pero en la próxima te la saco. ¿Querés saber de quién es? No, no, no. Ya, la palabra convéncete, y de la forma que la cantó, sé que... No, el intérprete se hace quién es. Ah, ¿sabés quién es el intérprete? Sí, estoy casi seguro. Yo sí sé que tiene varias versiones. Vamos con la cuarta pista. Atención. ¿Qué hablan? Nombre de la canción dicho con otras palabras. Atención. Esto está bueno. Lo que hago en el almuerzo... Escuchen. Lo que hago en el almuerzo en primera persona del singular con una infusión de sentimiento profundo. Como yo te amo. Exactamente, Moira. Yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpete del viento. Yo te amo en la distancia y en el tiempo. Yo te amo con mi alma y con mi carne. Yo te amo con mi alma y con mi carne. Yo te amo con el niño a su mañana. Yo te amo con el niño a su mañana. Este es el niño Rafael. Rafael? Rafael Masto. Mirá. Espectacular, Rafael. Niño, ¿o no? Yo pensé que era el Puma Rodríguez. No, Rafael, que... Olvidate. Me acuerdo cuando vino el diario de Mariana. Qué personal. Ah, yo no estaba ese día. Yo no estaba. Pero con una polera vino y un saco. Serioso. No, no. No, aparte... Un señor. Un artista. Está para hacer una serie con la vida de Rafael. Casado con la niña de la contesa de Romanones. Sí, sí, sí. Creo que se va a hacer la serie con la vida de Rafael. Uno de los nombres de la música hispanoparlante hispanoamericana tremendo. Erdino Rafael. Erdino. Escándalo. Esa es la cosa. Escándalo. Sí. Muy bien, ahora vamos con las chicas. Mariana, Noelia, con ustedes nos vamos al año 2001. No. Vamos. Cerquita. Año 2001, primera pista. Escuchamos. Silencio. Ah, ¿sabés que sí hay alguien que respeta las reglas acá? Lo sé, Lucas. No sos vos. Sí. Cuando pasa el temblor... No. Noelia. No, mejor no la digo. Segunda pista. Acércate un poquito. Levanté una ceja, Jules. Sí. No, no, yo no la sé. Impresionante, viste como... No la sé, ¿no? Vos sí y tú acá. Tercera pista, escuchamos. Que el ritmo no pare. Exactamente. Que el ritmo no pare, no pare. Mantirola. 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 Ries de esta vida. Con tantas cosas. ¿Qué se da de la vida, no? Nada. ¿Qué va a ser de la vida? No sé. Como de tanta otra gente que cantó una canción y se fue. Pero bueno, pero se estaría bueno. Es una buena nota para buscar. Quizás se está viviendo de las mieles de esta canción. Notas que no le importan a nadie. Hoy Patricia Mantirola. Sí, pero... Es una gran excepción. Pará, es una gran excepción. Obvio que sí. Pero capaz que Patricia tiene una vida fantástica. Hola, Pato. ¿Pato Mantiro? ¿En qué haces? ¿En qué andás? Exacto. Me encantan esas notas. Con tantas otras debe estar, ¿no? Pero era conocido el tema ese. Que el ritmo no pare, no pare. Sí, no lo bailaste, Pri. No. En punta de pasarela con Karim. Ustedes fueron compañeras. Sí, no, yo soy de una generación anterior. Ah, vos sos la de Valeria Maza. Yo soy de la época de Ginette Reynald, de esa época. Ella es más joven. Obvio que fuiste un poco más, Karim. Totalmente, obvio. Los desfiles se derrugaron y se desencontrábamos, claro. Por supuesto, claro que sí. Los desfiles T, con T y la gente sentada. Obvio, por supuesto. Mira vos. Te cuento algunas cositas que vas a divertir. No, no, me muero porque me cuento. Bueno, vamos al año con ustedes. Vamos. Ah, casi mi edad. ¿De qué año sos? 83. Bueno, igual la conoces, ¿eh? Ok. Año 1984. 84, primera pista, escuchamos. A ver. Es de una canción hiper, mega, ultra conocida. Que no sé, pero... Eso explica todo bien. El acorde es como conocida. Pará, pero vale decir el artista, tengo que decir el nombre de la canción. ¿Canciono o cantarla? ¿Canciono o cantarla? No. Si la sabés tocarla. ¿Cari? Sí, sí, pero no. No, no, no. Segunda pista. Ser confidente. Ser confidente. ¿Vos ya sabés el artista? Quiero ver si... Me lo preguntó, ¿sabés el artista? No sé. Es la... Me maté, ¿cómo se ríe? Porque me lo preguntó, ¿sabés el artista? No sé, guardá. Estoy pensando. Para que yo no hablo, sí. Mirá como que es la cortina musical de una novela. A ver. Tercera pista. A ver, a ver. ¿Esto es parte del tema? Yo pensé que era otra. Jolz, la sacaste. No, no la escuché en mi vida. ¿Qué me parece? ¿Qué? Creo. Miráate. Nada. Tremendo. Cuarta pista. Le digo el nombre de la canción dicho con otras palabras. Dale, a ver. Esto es mágico. Es mágico. Hoy te digo, la cuarta pista ha sido un éxito. Atenta, Pri, atenta, Pri. Thank you, Gordy. Vamos. Dios, Pri. Niego haber exigido que venga Silvina. ¿Eh? No quiero a Silvina. Niego haber exigido que venga Silvina. ¿Qué es esto? No, 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 Silvo. No, no, no. No, no, no. ¿Qué? Niego haber... Hay que decodificar eso, viste. Claro, ella cortó, Silvina, no silbo. Niego. Niego. Niego haber exigido que venga Silvina. ¿Qué es esto? No. ¿Nada? Ni idea. Última pista, entonces. Yo solo quiero amarte. Ya está. Yo solo quiero amarte. No quiero la yu... Pará, porque si no tengo el tema adentro. Dale, gorda, vos podés. Cari, pensá, cantá la canción. No, ahora le toca a Pri. Le toca en cantarla, seguíla. Estás jugando vos también, bolú. No tengo idea. No, no me sale. A ver, tratá de armarla. Ya está, sí, Silvina, sí, sí. No, no, no. Sí. A ver, Pri. La vamos a cantar con Jules a dúo, ¿querés? ¿Cómo que no? Ahora, cuando la pongas la cantamos a dúo y tenemos un punto cada uno. Es reconocido. ¿Sabés quién es el artista? Es reconocido. No, pero sí tengo el tema que me está cantando. Bueno, armarlo. Tan solo quiero amarte. Y va bajando la voz. Es que ese es el tema, pero necesito que me metas cuatro palabras más para... No tengo la menor idea. Lo conocés ahora cuando lo reconoces. Pero metiste el pedacito menos conocido de la canción. Bueno, es una pista musical tampoco. Pero metieron el nanana, 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 nanana. Nada. No, el principio fue cualquiera. Vamos con Jules. Es la introducción a la canción. Claro, bueno, no, pero yo tengo esta parte. Jules, la tenés. Vámonos dos. A ver. Un, dos, tres. Yo no te pido la luna. Yo no te pido la luna. Yo no te quiero amarte. Es el sufrido de la paternal. Yo no te pido la luna. Daniela Romo. Daniela Romo. Daniela Romo. Que tenía el pelo, el pelo lo tenía hasta los tobillos. Yo era chico, voy a decir. Y pensaba, ¿cómo va al baño esta mujer? ¿Por qué? ¿Está bien? Porque todo tiene una genesis. Y hacía con el pelo así, era una cosa muy larga. Daniela Romo, si estás con Paty Manterola, te mando un beso. Bueno, muy bien. Igual la conocía. Es la que cantó que vengan los bomberos. Sí, pero no la sacaron. Que vengan los bomberos. Que vengan los bomberos. Esa sí la sé. Grandes éxitos. Grandes éxitos. Grandes éxitos. One Hit Wonders de los 80s. Sí, en latino. Latinos, exactamente. Bueno, vamos a ver cómo han quedado los resultados. Ahí los tenemos en pantalla. Atención, ¿eh? No metimos una, chicos. Chicas. 25 segundos para el equipo azul. 19 segundos para el equipo naranja. Seguimos avanzando y vamos a jugar ahora un juego que todos hemos jugado alguna vez en nuestras vidas. El ahorcado. El ahorcado. Exactamente, el ahorcado. Si deseas conquistar a la persona que te gusta, si necesitas este detalle que te permita reconciliarte, o si simplemente querés halagar a tu pareja, entonces pensá en Dos Corazones de Felfort. Un exquisito bocadito con el mejor chocolate de Felfort para compartir de a dos y disfrutar de sus más románticas poesías. Dos Corazones, el chocolate que habla por vos. Y acordate, si es chocolate, es Felfort. Vamos a jugar al ahorcado. ¿Cómo viene el diario de Mariana? Muy bien viene el diario de Mariana. ¿Sí? Mucho éxito en las tardes aquí en el 13. La verdad, felicitaciones. Y como siempre digo, no solo están adelante de cámara y se sientan y opinan y hablan de las cosas, sino también están en la cocina y trabajan muchísimo. Así que como siempre digo, felicitaciones. Y es un placer enorme tenernos en el programa. Para nosotros venir también. Lo saben. Lo sabemos. Bueno, va a elegir categoría. Sí, obvio. Está bien. A ver. ¿Con qué quieren jugar al ahorcado? Juegos preferidos. ¿Juegos o preferidos? Juegos. Así. Me gusta. No dudó, ¿eh? Está muy bien. ¿Estás segura? Es la que manda. Ella manda. Ay, ¿por qué pones esa cara así? Siempre pones esa cara así. ¿Eh? Me des miedo. ¿Eh? No, me des miedo, digo. ¿Yo te doy miedo? No, si van de Pineda te da miedo. No, pero ponés la... Sí, es verdad. Soy al horno. Si van de Pineda te da miedo, te presento un par. De verdad. Soy inocuo. Lo que va a ser. Bueno, juegos. Qué bueno este. Qué bueno este. Deben encontrar nuevos juegos donde se utilicen cartas. Bien. Ay, qué lindo. Uy, qué suerte porque yo no sé. ¿Son de jugar a las cartas? No, no. No ahora, pero sí. Sí, hace rato no jugué a las cartas. Sí, sí. ¿Sí? Me gusta. ¿Cartas con amigos? Jamás. Jamás en mi vida. Gracias, gracias. Gracias, Dios. Yo quería decir una cosa. Casi todos los fines de semana juego a las cartas con mis amigos. Soy todos los domingos a la tarde. Jugamos a la podrida, jugamos a otro tipo de juegos. Qué vida envidiable. Realmente, qué vida envidiable. Sinceramente. Perdón. La podrida. ¿Qué es la podrida? Gaby, la podrida nunca lo escuché. Yo conocido como Las Basas también. Peor. Ni idea. Yo me imagino, ¿no? Sí. Te estás esperando el domingo para ser jugando a las cartas. Digo, qué vida envidiable. Sinceramente, me pongo a pensar en eso y digo, ¿por qué no soy Iván de Pineda? ¿Querés venir un día a jugar a las cartas con nosotros? No, ni loco. No. No quiere. No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es aburrido, querido. No. Para, pudo preguntarle como periodista a Gabriel Schultz, ¿cómo es un domingo tuyo? Si hay fútbol, voy a la cancha. Bien. ¿Con quién? Para vos tampoco. Con mi hermano. Hijo. Mi hijo a veces. No, ya no. ¿Por qué ya no? Se te fue. Le dejó el fútbol, se le fue. Ya está, se le fue. Sí. Adolescente. Pero preguntarle primero qué cuadro es. ¿De qué cuadro sos? De Argentino Junior. Muy bien. Está perfecto. ¿Cuál es el problema? ¿De dónde? Perdón. Es que si me invitas a ver a Argentino, tampoco. Perdón. Pero Maradona, ¿de dónde salió? Ahí tenés. No. Todo. Y como siempre, Herero, Cevichiboli. El equipo campeón de San Lorenzo, todo argentino. Todo. El que sea campeón de Divertadores. Está bien, tenés razón. Listo. Bueno, pero sos de Argentina. Hacé tu laburo, dale. Se pudre todo acá, ¿eh? Ah, no, me bardé al bicho. Bueno, muy bien. Vamos a jugar con juegos. Sí. Ahorcado tradicional. Dale. Siempre hay que pedir una letra. Y comenzamos con el señor Gabriel Eustaquio Schultz. Muy bien. Gaby, querido, como siempre tan amable que sos, ¿te puedo pedir una letra? Ah. Esta. E. No está. R. Está. O. Está. E. No está. M. No está. E. Solitario. Muy bien, Gaby, seguimos con vos. A. No está. E. No está. I. Está. O. Está. U. No está. M. No está. Chinchón. Muy bien, seguimos con vos. A. No está. F. No está. I. No está. O. Está. U. Está. Truco. Muy bien, seguimos con vos, profe. A. No está. E. Está. I. No está. O. Está. Póker. Muy bien, seguimos con vos, Gaby. A. Está. E. No está. I. No está. O. No está. No está. R. No está. Era Blackjack. Seguimos con vos. A. Está. M. No está. O. No está. P. No está. R. No está. No está. No está. Parecido a la canasta, pero es con dos mazos. Perdón. Claro. Se está riendo, Carina y Arigoli. Yo no juego a ningún juego. Perdón. Me la podés, producción, me la podés sacar. De la historia. Me traen a Noé Antonelli, que es más copada. ¿Qué es esto? Se me ríe mi propio equipo. No, es con dos mazos y tenés que descartarte de este para pasar al otro y terminar lo antes posible. Muy bueno. Muy bueno. ¿Lo jugaste? No jugué a ese juego. Juega a la canasta con dos mazos en parejas y a más de 20.000 puntos. Es muy bueno. Olvídate. Eso está bueno. No sé, no jugué nunca. No sé, me estás hablando de algo que no sé. Esta es una organización y le estoy hablando a la banda de amigos con los cuales... Pará, vos me prometiste pasado, Jules. Sí, yo te prometí. Pará, pará, pará. Vamos todos. Porque ahora llegó el momento. No, levanta el dedo. Mirá, mirá. Porque vos dijiste que te ibas de viaje. Estoy acá. Bueno, ¿ya volviste? Sí. No sabía. Pero chicos, hay WhatsApp. ¿Pero le metí un asadazo, Gaby Jules? Lo voy a hacer. ¿Y qué llevas yo? Vos llevas helado, del frente de tu casa. No, sí, sí. Llevaba unos productos de Gaby Gaby, el carnicero en frente de casa y también ¿qué te llevaba? Unos... Mirá que es del día lo comí acá. Sampai, pasapalabra. Unos buenos vinos, exactamente. Ah, correcto. Y voy a llevar las cartas y vamos a jugar. No, deja, las cartas de casa. Perdón, nosotras vamos también, ¿no? Obvio. Vamos invitando. Te va a salir, Gaby, te va a salir más caro. Cada equipo. Yo no voy, Gaby, yo no voy. No, vos vení. Venga, venga. Nunca hiciste un asado, ¿vas a hacer para todos nosotros? Sí, como nunca hiciste un asado. Ah, te voy a matar. Bueno, entonces, poné fecha, ¿eh? Después armamos un grupo en WhatsApp. Ah, que no se corte. Que no se corte. Que no se corte. Bueno, vamos a jugar con el equipo naranja. Preferidos. Tienen que encontrar nueve colores de autos más preferidos en la Argentina. O sea, los nueve colores preferidos de los argentinos a la hora de... Hay un ranking, alguien que se pone a hacer el ranking de los nueve. Ay, ay, ay. No, al contrario. Es una herramienta de marketing comercial muy importante. Claro, acá no van a hacer el fucsia si sale solamente en no sé dónde, en Copenhague, por ejemplo. Podría ser. ¿No? Yo, Carina, voy más. Carina se ríe de mí. Carina está explotada. ¿Quién me la manda? Me la mandan de... Carina está explotada. Me mata que a cada cosa que dice haces como un desarrollo. Me da gracia, no me estoy riendo de vos. No me río. ¿Jugamos? No intentaba. Ahí tenemos. Meté una pregunta adentro, por lo menos, en vez de reírte. Acá tenemos el reloj en pantalla. Lucas, siempre tan amable, por favor. ¿Te puedo pedir una letra? Sí. A. No está. No. O. Está. Rojo. Muy bien, seguimos con vos, Noelia. A. Está. E. No está. Eh, pará. Blanco. Muy bien, seguimos con vos, Cari. O. Está. Negro. Muy bien, seguimos con vos. Letra. Eh, violeta. No, era plateado. A. Vamos con vos, está. Azul. Muy bien, seguimos con vos. A. No está. E. No está. Eh. Letra, Cari. A. No está. B, larga. No está. No. R. No. Sí, está. Gris. Muy bien, seguimos con vos. A. No está. Cari. E. No está. A. No está. I. No, vamos con Noelia. A. No está. No estaba escuchando. La I, y latina. No está. Lucas. Ah. Letra. Ah. No está. Era Bordeaux. Bordeaux. Lo dijeron 20 veces. Vamos, Noe. A. No está. Eh. Está. Eh. Ay, pará. Verde. Muy bien, seguimos con vos, Cari. Ojo, igual, muy bien. ¿Cuánto? Cinco, ¿no? Ah, cuarenta veces. Porque toda la... Ah, 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 ah. Era muy fan. Sí. Bueno, bueno. Bueno, bueno. A nosotros, a nosotros, a nosotros, a chinchos, a cosas, bueno, le dan para el nivel de cada uno. Bueno, bueno. No vas a tener cinco letras. Todas pueden ser de lo más. Bueno, bueno. ¿Cómo vas a comparar una cosa con la otra? Decime colores. Bueno, para eso, tiene mérito, que confía más en la inteligencia de Lala. No, no, no. No, no, no. No, esto es una... Pero, ¿quién eligió primero la categoría? Ay, está enojado ahora. Listo, basta nada. Sigamos. Claro, hágase cargo. Muy bien, equipo naranja, eh. Muy bien. Y esto nos deja así en el score. A ver. Atención, 33 segundos. Para el equipo azul, 31 segundos para el equipo naranja. Y ahora vamos a... Ay, ¿cómo se acercaron? Se acercaron mucho, ¿no? Tremendo. Y te vamos a pasar. Los de ellos suman más para mí, yo lo hice. ¿Eh? ¿Los de qué? ¿Qué? Los de ellos... Vamos de nuevo. Pri, ¿qué pasa? ¿Priscila? A quien conozco desde que arrancó, Priscila, su primer desfile. Mirá. ¿Qué te hace? Traducile, Gaby. No, ya málsame. No, no. No. No, no. Se ahogó. Así no se puede. Qué divertido. ¿Qué pasó? Me encanta, quiero ser mía de Pris. Había querido decir que... Se ahoga, chicos. De verdad, tráganle el oxígeno. No puede más. No, no, no. No, nada. No, nada. Qué divertido. ¿Cómo va Alma Gitana? ¿Cómo va Alma Gitana? Sí. Ahí está. Marca, a ver, marca de accesorios. Marca de accesorios. Alma Gitana. ¿Qué hice con mi mamá y mi hermana? Sí. ¿Y Alma Gitana tiene que ver por todo el folclore y los Balcanes y todo eso? No, tiene que ver... No, no, no. No. Resulta que una vez compraron un auto Juan B. Justo. La de Par de Plata. En el costurista. La de Par de Plata. No, no, no. No, no, no. Le compro al auto Juan B. Justo un gitano. Claro. ¿Podés creer que adentro había un portuguita? Y después, ¿qué haces con todo esto? Y hagamos bichutería. ¿Y cómo le ponemos? ¿Y el homenaje? Claro. Contale la verdad. No, la realidad es que es por lo... ¿Por qué? Sí, contáselo. ¿Por qué? Ahí está. ¿Por qué me preguntás? Vos podés. Bueno, perros de la calle, ¿cómo está, Gaby? Muy bien. Un abrazo para Andy, para toda la banda, para Cayetano. Muchas gracias. Sí, estamos muy bien a la mañana, disfrutando mucho de todo esto que nos está pasando, de saber que somos un programa escuchado y que a la vez nos divertimos. 16 años al aire, ¿no? Clásico ya. 17. 17 y ya. Es la 17ª temporada. Y con un éxito espectacular. ¿Se va Perros al Mundial? Cayetano va. Ah. ¿Hicieron jugando a que se haga el palito? No, no, no. Le garpa a la otra empresa que lo tira a Cayetano. La que lo manda. Y aprovechamos. Y nosotros ya que lo tenemos, lo sacamos al aire. Exactamente. Vamos a ver cómo hacemos para encontrarlo. ¿Te gustaría irte al Mundial? Me encantaría. Vos también. Hay que encontrar algo para hacer, Gaby. Sí, un sponsor. Bueno, abramos la línea, Gaby. ¿Qué te gustaría te llevar a...? No, me da lo mismo, cualquiera. Que me diga que... A ver, señor sponsor, en ese ácido espectro de sponsors, socios estratégicos que hay dando vueltas por ahí, el señor Gabriel Schultz se ofrece como gran comunicador que es para... Me lo tatúo. ¿Eh? Me lo tatúo el sponsor. Claro. ¡Epa! Todo. Mirá que... Es muy buena esa idea. Igual se puede... No, 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 no. Se puede borrar, Gaby, ahora. No, me lo tatúo. No prometas algo como el asado que después... Señor sponsor, el señor Schultz... Me lo tatúo. A ver, ahí tenés tu cámara. Sí. Si usted me lleva al Mundial, yo me tatúo su nombre, su marca, lo que usted quiera. En un lugar no muy difícil, no, tampoco el acá, acá, no. Ah. ¿Quién te dice? Acá. Depende el sponsor. Y si hay un... Un visito. Mejor, claro. Si es por el Mundial solo, va acá. Listo. ¿Está bien? Perfecto. Ya lo saben. Sponsor. Tatuaje es nada, ¿no? No tengo tatuaje. Es un título, es un título para... O sea, esa piel, esa... Esa dermis... Esa dermis virgen... Ah, ¿no tenés tatuaje? Puede ser tu... Ah, más título todavía, Iván. Sí. Su primer tatuaje sería... Por un viaje al Mundial. Para ir al Mundial. Exactamente, ya lo saben. Excelente. ¿Vos sabés que te vas? Te veo con un gorro, cosaco. ¿Vos sabés que te vas, Gaby? ¿Vos sabés que te vas? Me tienes que salir, ¿no? Con un oso así, haciéndote un tatuaje. Es lindo, ¿no? Te deseo la mayor de las suertes. Gracias. El tema es si haces una tapa de empanada o algo de eso. ¿Cuál es? ¿Cuál es lo que ves? ¿El problema? ¿No enviaste? ¿Vamos al Mundial? ¿Con todo pago? Entrada, todo. No, 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 no. Ah, ¿te llevo a Rusia este joadino? No, no. Aéreos, alojamiento, entradas y el perdien, para que tengas un poquito... Y sí, rublo. Perdien quiere decir... Algún rublo. Unos rublos como para moverse por ahí. Para moverse, claro. Bueno, ya está hecho. Ustedes ya lo saben del otro lado. El señor Gabriel Schultz ofrece su dermis terza y virgen para tatuarse, por un viaje a Rusia. Muy bien. Bueno, ahora sigamos avanzando. Agarrate, Catalina. Ahora vamos a poner a prueba algo muy importante. La memoria. Exactamente, vamos a dejar la memoria. Las mejores ofertas están en riveiro.com puntual y aprovechar envíos sin cargo para Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y Gran Buenos Aires para compras mayores a los 2.500 pesos. Minicuota Ribeiro. Primero la gente. Minicuota Ribeiro te ofrece vitro con vector Peabody a 2.399 pesos. O llévalo con tu tarjeta de crédito de todos los bancos. Minicuota Ribeiro. Primero la gente. Muy bien, vamos a jugar a la memoria. Elige categoría nuevamente el equipo azul. Cerca o lejos. No, me pone impresión. Vos, Pri, dale. Bueno, dale, cerca. ¿Segura? Sí. ¿Sí? Listo. Cerca. Dicen que Rosario siempre estuvo cerca. Sí. Van a tener que recordar nueve palabras de la canción Mariposa Tecnicolor de Fito Páez. Ok. ¿Vamos? Dale. Va. Gaby. Mañanas. Mañanas. Zapatos. Mañanas, zapatos. Domingos. Mañanas, zapatos, domingos. Charol. Mañanas, zapatos, domingos, charol. Catedral. Mañanas, zapatos, domingos. Charol, catedral. Capital. Mañanas, zapatos, domingos, charol. Catedral, capital. Tribuna. Mañanas, zapatos, domingos, charol. Capital, catedral, tribuna. Mañanas, zapatos, domingos, charol. Catedral, capital. Pri. Mañanas, zapatos, domingos, charol. Capital. Mañana zapatos, domingo, charol, catedral, capital, tribuna Lunes Mañana zapatos, charol No Mañana zapatos, domingo, charol, capital, catedral No Mañana zapatos, domingo, charol, catedral, capital, tribuna, lunes Amor Mañana zapatos, domingo, charol, catedral Lo bien que venían, ¿eh? Felicitaciones, ¿eh? Sí Ocho, de nueve, muy, pero muy bien, ¿eh? Muy bien Y los tres participantes, miembros del equipo azul, muy buena memoria, ¿eh? Sí Los felicito Muy bien, ¿eh? Muy bien Congrats Bien ahí, ¿eh? Y ahora Bueno, y ahora esto Y ahora te toca ciudades de... De Mosca, de Rusia De Rusia Y lo primero nos tocó chachica, chachicota, chachuta Y era un quilombo A ver, China es un país lejano Y es el... Me estás jodiendo Me estás jodiendo que levanto... Que abandono el mundo acá Me saco la cucaracha y te voy Yo también Me saco la cucaracha que no tengo La última vez que vinimos era... Distintos nombres, como se le dice a la batata Sí, y era todo puñolo, papua, papuñota, papuñeta A ver, lejos China es un país lejano Y es el mayor productor de arroz Tienen que recordar nueve tipos de arroz Mirá que sí Ah, bueno Y ahora viene el problema El título es hermoso Vamos Bueno, la vamos a jugar igual, chicos Ya sabemos Vamos, vamos Ahí tenemos el reloj en pantalla Vamos Vamos Lucas Sí Redondo Redondo Integral Redondo, integral Jazmín Redondo, integral, jazmín Rojo Redondo, integral, jazmín, rojo Vaporizado Redondo, integral, jazmín, rojo, vaporizado Tay Redondo, integrado, jazmín Redondo, integral, jazmín, rojo, vaporizado Integral No Redondo, integral Jazmín, rojo Vaporizado Redondo, integrado Redondo No Ahí está Redondo, integral Jazmín Noe Redondo, integral Jazmín, rojo Vaporizado No me acuerdo el último Tai Vos, ahora te decís a todos Redondo, integrado No Redondo, integral Jazmín, vaporizado No No, no sé Pero para Si yo lo sabía Lo había aprendido Integrado Pero qué arroz comemos No integrado Integral Yo le dije Si te ves confundida Y si pasas la larga Para no embarucharnos ¿Qué parte lo entendiste? Me pongo loco Venimos 50 veces ya Pero pará Porque yo venía re bien No, ¿dónde venías bien? De tu casa hasta acá Viniste bien Pero se acordaba del Tai No, muy bien Claro Un aplauso a Karina Se acordaba Aplaudí a vos Pero pará Estoy llorando Pero pará Pará Porque no entiendo En qué parte te equivoqué Todas te equivocaste Porque en vez de integrado Integrado Integral Por eso qué arroz comemos Porque yo soy una persona A la que le gusta integrar ¿Entendés? Hacer puentes Claro Por eso yo le mandaba el integrado Estoy llorando Porque no puedo creer Bueno, no era tan que decir Estás segura que lo estabas viendo Pensé que eran nombres Clases de llamar a la roa En China, ponele Y ahí me mataba Ay, qué divertido Mirá, no te pongas mal ¿Cuántas hicimos? ¿Cinco? No, no le fue la madre No le fue tan mal Cinco Cinco o seis Tai, ella me tió Tai No, no me salía No, no me salía No, no me salía No, no me acordaba de Tai A ella le tiró Tai de atrás La única que sabía que era Tai Era Karina Era Karina Claro Era lo único que sabía No, no, no De ninguna manera No es así Ay, qué divertido Me la estoy pasando bomba Esa es la que estamos perdiendo Como por lo real No, no se puede todo en la vida Todo en la vida no se puede Nosotros vinimos a jugar Morelia Bueno, eso se está diciendo Obvio Te hiciste a Lucas Bueno, atención Ahora sí Ahora ¿Le puedo preguntar A Priscila sobre alma gitana? Sí, obvio Yo quiero, quiero usar Ya que ella ahora me robó toda la risa Me siento mejor Respiremos A ver Alma gitana Alma gitana Una marca de accesorios Que hice con mi mamá y con mi hermana Esa parte creo que ya había entendido ¿Cómo se llaman tu madre y tu hermana? Mi mamá Felisa y mi hermana Eliana Perfecto Y le pusimos alma gitana porque nos gusta viajar y nos sentimos alma gitana de este mundo Exactamente Eternos viajeros que se han desplazado miles de kilómetros a través de Europa y de otros continentes ¿Cómo lo encontramos Priscila alma gitana? Por Instagram por ejemplo Podés seguirnos en Instagram Arroba accesorios alma gitana Espero que todos ustedes sumen los likes ¿Y qué podemos encontrar? ¿Qué tipo de productos ofrecen en alma gitana? Estamos haciendo cosas para chicas Así que obviamente Ay gracias ¿Por qué los hombres no? ¿Por qué los hombres no? ¿Por qué un chico? No, 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 no Pero pará No te veo con aros colgando Pero estamos haciendo Bueno anillos todavía no llegamos Pero si una línea de pulseras para hombres y unos rosarios Que linda No, no soy católico Pero si anillos basta Próximamente anillos para hombres Me gusta En Además que tal Dale Pero bueno las cosas de mujer son muy muy lindas Así que Bueno Te felicito entonces Y que sea con mucho éxito Seguimos O sea no nos Esto es importante Ay si la tortura con cari Esto es importante Ay chicos la está pasando Te estoy regalando a mi sentido del humor Sos el alma de la fiesta Mi sapiencia no La dejo para otros ámbitos Pero el humor lo regalo acá Es lo más importante O no hay que tener humor Todos los días hay que levantarse con una Sonrisa Sonrisa Exactamente Muy bien La pregunta es en serio ahora Gaby ¿Estás seguro? Esta es una buena oportunidad ¿No te querés retractar? ¿De qué? No, no Yo como amigo te quiero Yo también te quiero Pará De lo del tatuaje Porque No, en un momento dije no Y no me agarró Ya hay un esposo Están sonando los teléfonos De un último momento No en serio Pará Posta Es Estamos Vamos a ir a jugar al rosco Pero quiero que No me retrato Gabriel Eustaquio Alberto Schultz Sí ¿Cuál es tu segundo nombre Gaby? Eduardo Eduardo, Gabriel Eduardo Era más fácil Bueno, pero que era con E Pero que era con E Gabriel Eduardo Querido Gaby Sí Posta No te vas a O sea, lo que dijiste Es así Es verídico Fiaciente No te vas a retractar Por yo, por ver a Messi En vivo otra vez En la cancha Me tatuó lo que sé Posta Listo Nuevamente El señor Gabriel Eduardo Schultz Acaba de ratificar Aquí en este momento Por la pantalla de 13 Empresaria Y tuviese un producto De verdad Me parece genial El ofrecimiento ¿Decís que Alma Gitana Lo tiene que esponsorear? Alma Gitana Ojo, eh Alma Gitana ¿Qué nombre? Es lindo Con una cosa Es lindo nombre Alma Gitana Algo rocker ¿Lo tenés para el mundial? Sí, no O sea, yo te doy accesorios Para que vayas divino No Cánsenos No, no Cánsenos No, no Cánsenos Llegar, volar Yo quiero el mundial Lo quiero con el marito Obvio No, y aparte Nuevamente Reiteramos ¿Se tatúa En esa piel Terza y virgen Que él tiene? Y hay mucha, eh Hay mucha piel Mucha Mirá que Esperá Yo voy a hacer campaña Pueden ser varios también Es una marca Pasajes Y no cualquier pasaje Y te voy a defender yo en esta Sí, sí, no Miráme No cualquier pasaje Bien, bien Si vas a viajar Te voy a viajar bien Primera No cualquier pasaje Para mi amigo Gabriel Primera Buen alojamiento Muy bien Y tickets Bien ubicado Bien ubicado la cachita Bien ubicado la cachita Y bien ubicado así Zona uno No, allá arriba Hospitality No, sí, totalmente Hospitality con el badge Acá que tengo colgás Y se lo mostrás a todo el mundo Sí, sí, sí Exactamente Bueno, muy bien Vamos a ver cómo han quedado Los resultados Santa de Rosco Acá los tenemos en pantalla 41 segundos para el equipo Hace 36 segundos Con el equipo naranja Y un fuerte aplauso Para Priscila Para acá Y para Gabriel Y queda debutante Y es lógico que un debutante gane Porque no es así Sol que principiante Así que bueno Muy bien Felicitaciones Ha sido un verdadero placer Tenerlo en el programa Igualmente Gracias y espero que vuelvan pronto Sí, muy bien Ahora Nos ponemos serios 630 mil pesos en juego Jugamos a Rosco Vamos Y de esta manera Vamos a jugar a Rosco Aquí en Pasapalabra Pero antes Vamos a ver la cantidad de segundos Que tanto Mariana Como Noelia Obtuvieron a lo largo de la tarde Aquí los resultados parciales En pantalla 41 segundos para Mariana 36 segundos para Noelia Estos números Sumados a los 85 segundos de Rosco Dan un total de 126 segundos para Mariana 121 segundos para Noelia Jugamos a Rosco Vamos Muy bien chicas Aquí estamos Vamos a jugar a Rosco Noelia vamos a comenzar jugando con La campeona Quien obtuvo La mayor cantidad de segundos A lo largo de la tarde 630 mil pesos en juego Chicas Vamos Mariana Campeona Profe Ahí Tenemos Su Rosco En pantalla Campeona ¿Está usted lista? Sí Bueno muy bien Mariana Vamos A Acción de abordar especialmente un barco a otro Pasapalabra Vamos con Noelia Noelia estamos en la A Bien Lista Noelia A Dicho especialmente del calzado Hecho en forma de botín Pasapalabra Vamos con Mariana Mariana estamos en la B Me salió Tranquila Mariana Ve Persona que canta baladas Pasapalabra Vamos con Noelia Noelia estamos en la B larga ¿Lista? Lista Noelia Ve Mirar o observar con curiosidad desde un balcón o cualquier otro sitio elevado Pasapalabra Noelia Mariana nos vamos una pequeña pausa y ya volvemos aquí al Rosco de Pasapalabra Aquí estamos nuevamente en el Rosco de Pasapalabra jugando con Mariana y con Noelia Vamos con Mariana Mariana estamos en la C Mariana C Cualidad de cómico Comicidad D Arma arrojadiza semejante a una lanza pequeña y delgada que se tira con la mano Pasapalabra Vamos con Noelia Noelia Estamos en la C ¿Lista? Lista Noelia C Persona encargada de transportar enfermos o heridos en camilla Camillero D Sustancia tóxica usada como insecticida Pasapalabra Vamos con Mariana Mariana Estamos en la E Mariana E Acción y efecto de emanar Emanación F Que puede faltar o fallar Pasapalabra Vamos con Noelia Noelia estamos en la E ¿Lista Noelia? Nuestra querida trabajadora social Muy bien Una noble tarea Noelia E Brotar Salir a la superficie del agua u otro líquido Emanar Cuando uno salís del agua es que estás haciendo Emer Ay emerger Exactamente Bueno Tengo que Tomarte este primer error Un tropezón No es caída Exactamente Vamos Noe Sí Vamos Mariana vamos con vos Estamos en la G ¿Lista? Lista Mariana G Cabalgar en caballo que va a galope Galopar H Apellido del personaje creado por el autor escocés Arthur Conan Doyle En 1887 un detective de ficción que protagonizó cuatro novelas junto al doctor Watson Holmes Y Dicho de una persona natural o jurídica que hace una inversión de caudales Inversionista Contiene J Juicio arbitral Pasapalabra Vamos con Noelia Noelia estamos en la F ¿Lista? Lista Noelia F Preferencia dada al favor sobre el mérito o la equidad Especialmente cuando aquella es habitual o predominante Pasapalabra Vamos con Mariana Mariana estamos en la L ¿Lista? Lista Mariana L Que ha recibido un daño o una ofensa Lesionado Leso Exactamente Tengo que tomarte este primer error campeona Bueno Esto te ayuda Noelia Vamos con vos Nuevamente estamos en la G ¿Lista? Sí Noelia G Dueño o gestor de una galería de arte Pasapalabra Vamos con Mariana Mariana estamos en la M ¿Lista? Lista Mariana M Ciudad capital de la República de Filipinas Pasapalabra Vamos con Noelia Noelia estamos en la H ¿Lista? Lista Noelia H Que tiene hacienda en bienes raíces Pasapalabra Vamos con Mariana Mariana estamos en la N ¿Lista? Lista Mariana N Perteneciente o relativo a la nutrición Nutricionista Nutricional Nutricional Exactamente Nutricional Es así La nutricionista es aquella especialista en nutrición Sí Vamos con Noelia Noelia estamos en la I ¿Lista? Lista Noelia Y apodo con el cual se hizo famoso el arqueólogo que personificó Harrison Ford llamado Henry Walton Jr. Jones cuya primera película de la saga data de 1981 Indiana Contiene J Peso en gramos del papel por metro cuadrado Pasapalabra Dos respuestas correctas Ya vamos Mariana Estamos en contiene ñ ¿Lista? Lista Mariana Contiene ñ Especie de tenacillas, alicates o pinzas con la boca afilada y curvada hacia adentro para cortar las uñas Pasapalabra Vamos con Noelia Noelia estamos en la L L ¿Lista? Sí Noelia L Ciudad capital de Portugal Lisboa M Causar a un tejido orgánico contusión pero no herida, comprimiéndolo o golpeándolo violentamente Pasapalabra Vamos con Mariana Mariana estamos en la O ¿Lista? Lista Mariana O Especialista en obstetricia Obstetra P Apellido del ex jugador de Boca Juniors que jugando para la selección argentina en el Monumental convierte el mítico gol bajo la lluvia el 10 de octubre del 2009 Palermo Contiene Q Contiene Q, dicho de un color que tira a turquesa Aturquesado R Serial radiofónico Pasapalabra Ocho respuestas correctas Noe Estamos en la N ¿Lista? Lista Noe N Primer nombre del ídolo de River Plate que fue campeón del mundo en 1978 con la selección argentina y en 1986 hizo el mítico gol a boca con la pelota naranja Pasapalabra Vamos con Mariana Mariana Estamos en la S ¿Lista? Lista Mariana S La religión católica cada uno de los siete signos sensibles de un efecto interior y espiritual que dio sobre las almas Pasapalabra Vamos con Noelia Noelia Estamos en contiene ñ Contiene ¿Lista? Lista Noelia Contiene ñ Dejar de empuñar Desempuñar O Ópera cómica de asunto frívolo con partes habladas y partes cantadas Pasapalabra Noelia Mariana Mariana Noelia ¿Las dejamos pensar? ¿Eh? ¿Un ratito? Y nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos aquí al rosco de Pasapalabra Aquí estamos nuevamente en el rosco de Pasapalabra Y ha llegado el momento de jugar con la campeona Vamos con Mariana Mariana estamos en la T ¿Lista? Lista Mariana T Pieza rectangular y plana de chocolate, turrón y otros alimentos Tabla Tableta Exactamente Tableta Tengo que tomar tu tercer error Sí Vamos, vamos campeona Noelia Estamos en la P Ahí tenemos turros con pantalla Noelia Estamos en la P ¿Lista? Noelia P contiendo pelea puñetazos entre dos o más personas Pasapalabra Vamos con Mariana Mariana estamos en contiene U ¿Lista? Lista Mariana Contiene U Obligar a la tropa a permanecer en el cuartel en previsión de alguna alternación del orden público A cuartelar B Perteneciente o relativo a las varices Pasapalabra Vamos con Noelia Noelia estamos en contiene Q ¿Lista? Lista Noelia Contiene Q Poner flaco a alguien disminuyendo su corpulencia o sus fuerzas Pasapalabra Vamos con Mariana Mariana estamos en contiene X Mariana Contiene X De carácter raro, extravagante Pasapalabra Vamos con Noelia Noelia estamos en la R ¿Lista? Lista Noelia R Estilo musical de origen afroamericano en que con un ritmo sincopado la letra de carete de producador es más recitada que cantada Rumba Rap Exactamente Rap Vamos con Mariana Mariana estamos en Y Lista Mariana Y Cada una de las dos venas que hay a uno u y otro lado del cuello distinguidas con los nombres de interno cefálica y externo subcutánea Pasapalabra Pasapalabra Vamos con Noelia Noelia estamos en la S ¿Lista? Sí Noelia S Sacudida rápida y brusca Pasapalabra Pasapalabra Vamos con Mariana Mariana estamos en contiene Z Ah, era Ahora acordársela, eh Mariana Contiene Z Producir electricidad en un cuerpo Electrizar Ah, acción de abordar especialmente un barco Abordaje B, persona que canta baladas Pasapalabra Pasapalabra Ya son once las respuestas correctas Noelia Necesitamos respuestas correctas, eh Estamos en la T ¿Lista? Lista Noelia T, tambor pequeño que colgado del brazo se toca con un solo palillo o baqueta Y acompañando generalmente al pito se usen algunas danzas populares Pasapalabra Vamos con Mariana Mariana estamos en la D ¿Lista? Lista Mariana D, arma arrojadiza semejante a una lanza pequeña y delgada que se tira con la mano Dardo F, que puede faltar o fallar Faltante Falible Exactamente Cuarto error, Marianita Vamos, profe Noelia Es una buena oportunidad, eh Estamos en la U Noelia U, coche de reducidas dimensiones y bajo coste Pasapalabra Vamos con Mariana Mariana Estamos en Contine J ¿Lista? Lista Mariana Contine J, juicio arbitral Pasapalabra Ahora llega el momento de jugar con Noelia Ahí estamos Noelia, estamos en la B corta ¿Lista? Lista Noelia B, que arroja adhesiva por eso nos ocasiona Pasapalabra Vamos con Mariana Mariana, estamos en la M ¿Lista? Lista Mariana M, ciudad capital de la República de Filipinas Pasapalabra Vamos con Noelia Noelia, estamos en Contine X ¿Lista? Noelia Contine X Sacar fuera de contexto Descontextualizar Contine Y En el psicoanálisis freudiano Parte inconsciente del yo Que se observa, es crítica y trata de imponerse a sí mismo Por referencia a las demandas de un yo ideal Super yo Contine Z Hablar corinoría Ironizar Ah, de hecho Abotinado B, mirar, observar con curiosidad Pasapalabra Diez segundos Noelia Vamos a tener que volar, eh Pero bien jugado ahí, eh Bien jugado ¿Ok? Ahora a acordarse Sí Y vas a tener que ir una atrás de la otra ¿Ok? Vamos con Mariana Mariana, estamos en Contine Y ¿Lista? Lista Mariana Contine Y Especie de tenacillas, alicates, opinzas, jorauca Pasapalabra Quince segundos, eh Noe, estamos en la D ¿Lista? Lista Noe D, sustancia tóxica usada como insecticida ¿Desinfectante? No D de T Ah, no El D de T El famoso D de T para Nunca me Que se usa como insecticida Nunca me vino Mariana Estamos con vos ahora Estamos en la R ¿Lista? Lista Mariana R, serial radiofónico Pasapalabra Vamos con Noelia Noelia, estamos en la F Vamos Vamos Noelia F, preferencia dada de favor sobre el método Pasapalabra Vamos con Mariana Mariana, estamos en la S ¿Lista? Lista Mariana S, la religión católica de cada uno de los siete signos sensibles Es de un efecto interior y espiritual que Dios obre el sab... V, perteneciente relativo a las varices Pasapalabra Seis segundos, eh Noelia Siete segundos Vamos Sí Ahí tenemos tu rosco en pantalla Estamos en la G ¿Lista? Lista Noelia G, dueño, gestor de una galería de arte Pasapalabra Cinco segundos, eh Mariana Estamos en contiene X Vamos Vamos Mariana Contiene X de carácter raro, extravagante Pasapalabra Noelia Estamos en la H ¿Lista? Lista Noelia H, que tiene asciende en bienes raíces Pasapalabra Tres segundos, no, eh Sí Mariana Estamos en la Y ¿Lista? Lista Mariana Y, cada una de las dos venas que hay a uno de otro lado Pasapalabra Cuatro segundos Noe Estamos en contiene J ¿Vamos? Vamos Noe Contiene J Pesos en gramos del papel por metro por al lado Pasapalabra Dos segundos, no, eh Mariana Estamos en la B larga ¿Lista? Lista Mariana Ve, persona que canta baladas Pasapalabra Tres segundos Noe, ahora sí Tenés que, es lo único que Sí Estamos en la M ¿Lista? M Noe M, causar un tejido orgánico de construcción Pasapalabra Y se acabó el tiempo Noe A ver Teníamos Balconear Favoritismo Galerista Hacendado Gramaje Magullar Norberto Opereta Fugilato Enflaquecer Sacudón Tamboril Utilitario Y vaporoso Las palabras que teníamos dando vueltas por ahí Los nervios, ¿no? Muy, sí Como que en el mundo te bloqueaste Sí Sí, a ver, es tremendo Sí, en casa sale enseguida Es tremendo Es que con la luz y las cámaras Sí Bueno, Mariana, sos campeona nuevamente Bueno ¿Vamos a terminar tu rosco? Vamos Dale, estamos en la J En este caso contiene J ¿Lista? Lista Mariana, contiene J Juicio arbitral Pasapalabra Vamos a la M Lista Mariana M, ciudad capital de la República de Filipinas Pasapalabra A ver No me la acordaba Solamente 13 correctas, sos la campeona Sí, re poco Tremendo Exactamente Re poco Pero sirve para ser campeona Sí Vamos a repasar Dale Teníamos baladista Arbitraje Manila Cortaúñas Radioteatro Sí, yo me la sabía Varicoso Excéntrico Y yugular Sí Esas eran las palabras que estaban dando vueltas por ahí Y de esta manera Mariana con 13 respuestas correctas Es la campeona nuevamente de Pasapalabra Un fuerte aplauso para ella Noe, la pasaste bien Sí Te divertiste La pasaste genial Bueno, me alegro muchísimo y fue un placer tenerte aquí con nosotros Bueno, muchas gracias Nos vemos pronto Chao, Noe Mariana campeona Nos vemos A estudiar, vamos Claro Mariana nuevamente campeona de Pasapalabra Y vuelve el próximo programa Jugar por 640 mil pesos Hasta aquí hemos llegado Quédense por supuesto en la pantalla del 13 Y que tengan todos y cada uno de ustedes una muy buena noche Chao, que estén bien